Aquí es muy fácil, muy fácil así, mirá que lo sacaron de la copa igual, de igual lo sacaron de la copa, sí, sí, lo sacaron igual de la copa, inventaron el bar, inventaron el bar, sí, 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 es verdad, porque es verdad, porque es verdad. Es de ver, es re difícil acá, no va a poder decir la barbaridad de que me decís, nunca me valorás nada, nunca valorás mi esfuerzo y mi trabajo, yo estuve cinco veces desenterrado para estar acá, para estar parado en esta pista y vos me decís que a la ciudad no le gusta, no me puedo decir eso, te lo pido por favor. No me puedo decir eso, te lo pido por favor.